Hoy me di cuenta que no puedo olvidarte Que por más que lo intento no dejo de amarte Tus lindos ojos están en mi mente Y en el inconsciente llevo tu amor Hoy me di cuenta que desde tu partida Soledad y tristeza hay en mi vida Lo diera todo por estar contigo El cielo es testigo, vuelve por favor Te sigo queriendo, te espero con ansias Me matan los celos y la distancia Te sigo queriendo, necesito verte No entiendo Dios mío porque tuve que perderte Hoy me di cuenta que desde tu partida Soledad y tristeza hay en mi vida Lo diera todo por estar contigo El cielo es testigo, vuelve por favor Te sigo queriendo, te espero con ansias Me matan los celos y la distancia Te sigo queriendo, necesito verte Por qué motivo tuve que perderte Te sigo queriendo, te espero con ansias Me matan los celos y la distancia Te sigo queriendo, necesito verte No entiendo Dios mío porque tuve que perderte Te sigo queriendo, necesito verte Te sigo queriendo, necesito verte Te sigo queriendo, necesito verte